Chaua 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 Esta es la revolución Compartida su mujer que ella me tiene acosao Si no fuera por usted dame el auge ese rubia Me tira besito y me da su ojito Se asa la falta cuando da la espalda Y ella mazara, 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 mazara Y ella mazara, 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 mazara Se metió en la cabeza que tengo que ser de ella Que ella no le interesa que fuera a poderla Y ella no le hace falta que usted le haga el amor Que lo que ella buscaba conmigo lo encontró Suerte, 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 suerte Con ella no vuelvas más Suerte, 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 suerte Con ella no vuelvas más Si yo fuera interesao Ya me lo hubiese rubiao Porque con suerte, 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 suerte Muchos motivos me ha dado Con mi madrecita Que no le ha tocado Que no le ha tocado Y ella mazara, 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 mazara Y ella mazara, 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 mazara Se metió en la cabeza que tengo que ser de ella Que ella no le interesa Que usted fuera a ponerla Que ella no le hace falta Que usted le haga el amor Que lo que ella buscaba conmigo lo encontró Pero es como él, el tombo Y suélteme al Gabriel Y al Guerrero Y a Wilson Carrillo Vamos a irse a la rumba Vamos a irse a la peluque Alberto Y el Jorvi Chepi, 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 chepi Ella anda buscando lo que no se le ha pedido Apenas que desanto el semente entre la dolida Le echo una, le echo dos, le echo tres, le echo cuatro Soy del hierro, no me canso Soy la goma en mi zapato Cuando me despeja, jamás Ella anda buscando lo que no se le ha pedido Apenas que desanto el semente entre la dolida Le echo una, le echo dos, le echo tres, le echo cuatro Soy del hierro, no me canso Soy la goma en mi zapato Se metió en la cabeza que tengo que ser de ella Que ella no le interesa No te muera por verla Que ella no le hace falta Que usted le haga el amor Que lo que ella buscaba Conmigo lo encontró Ella anda buscando lo que no se le ha pedido Apenas que desanto el semente entre la dolida Le echo una, le echo dos, le echo tres, le echo cuatro Soy del hierro, no me canso Soy la goma en mi zapato Y ella mazara, 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 mazara Y ella mazara, 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 mazara Ella anda buscando lo que no se le ha pedido Apenas que desanto el semente entre la dolida Le echo uno, le echo dos, le echo tres, le echo cuatro Soy del hierro, no me canso Soy la goma en mi zapato Soy del hierro Soy del hierro, no me canso Soy del hierro, no me canso Soy del hierro Gracias.